Continuamos orando con nuestros 30 días de oración y el día de hoy vamos a estar orando por nuestra ciudad, ¿sí? Específicamente aquí vamos a estar orando por El Paso, pero mientras estemos orando, que puedas estar pensando en tu ciudad y en el lugar en donde estás. Y el pasaje que vamos a estar orando es 2 Corintios 4.15 y dice, Este pasaje básicamente nos está diciendo que Dios va a ser más glorificado cuando su gracia, su amor y su bondad alcancen a más y más personas en nuestras ciudades. Y esa es la oración que hoy yo quiero hacer por mi ciudad, por tu ciudad, que durante este año que comienza, la gracia y la bondad y la misericordia de Dios pueda alcanzar a más y más personas en tu ciudad, en mi ciudad, y que todo esto termine con Dios siendo mucho más glorífica. Vamos a orar. Padre, hoy estamos agradecidos contigo, Señor, por una oportunidad más de orar, por la bendición y el regalo que tenemos de estar delante de ti, Señor, en tu presencia. Señor, hoy queremos levantar nuestra ciudad. Hoy específicamente quiero levantar El Paso. Quiero levantar mi ciudad, Señor, y quiero rogarte que tu gracia, tu amor y tu favor se extiendan a cada rincón de nuestra ciudad y que esto termine, Señor, con tu nombre siendo exaltado y siendo glorificado. Como dice este pasaje que acabamos de leer, Señor, queremos que tu amor y tu bondad alcance a más y más personas y esto resulta en corazones postrándose delante de ti, en gente conociéndote a ti, Señor, y entonces nuestra ciudad traerá gloria a tu nombre. Señor, hoy oramos por nuestra ciudad partiendo por un amor hacia tu gloria. Estamos apasionados por tu gloria, Señor. Anhelamos que seas reconocido, que seas temido, que seas disfrutado y exaltado en nuestra ciudad. Y por esto, Señor, rogamos que más y más personas se acerquen a ti, que más y más personas te conozcan, Señor, que corazones sean atraídos por ti, enamorados de ti, Señor. Porque cuanto más personas te conozcan a ti, entonces tú serás más glorificado. Y ese es nuestro anhelo, Señor. Esa es nuestra oración. Por eso oramos por nuestra ciudad, Señor, porque queremos que tu nombre sea conocido en nuestras ciudades. Queremos que tu nombre sea exaltado en cada rincón de nuestra ciudad, en cada escuela de nuestra ciudad, en cada oficina, en cada lugar de trabajo, que cada universidad, Señor, reconozca tu santo nombre. Padre, hoy oramos por los gobernantes de nuestra ciudad y yo te animo a que empieces a orar por los gobernantes de tu ciudad. Señor, hoy rogamos por favor, oramos por gracia, Señor. Oramos que cada dirigente, cada alcalde, cada concejal, Señor, pueda conocerte a ti. Hoy pedimos que en el nombre de Jesús, las personas de mayor autoridad en nuestras ciudades, Señor, puedan postrarse delante de ti, puedan recibir consejo por parte de ti, Señor. Dios, hoy oramos que nuestras ciudades sean dirigidas, sean presididas, Señor, por hombres y mujeres de Dios. Hoy pedimos, Señor, que gente se levante para predicar tu palabra, Señor, en las esferas de gobierno, Señor. Que más gobernantes, más alcaldes se conozcan a ti, Señor. Hoy oramos por cada esfera de la sociedad en nuestra ciudad. Oramos por gobierno, oramos, Señor, por las artes. Hoy oramos, Señor, que cada universidad, Dios, sea llena de ti. Que cada escuela sea llena de ti. Que cada persona creativa, cada persona que está creando en nuestra ciudad pueda crear cosas que te glorifiquen a ti. Señor, hoy oramos por los medios en nuestras ciudades. Que los medios, Señor, se saturen con palabra, Dios. Que los medios sean saturados, Señor, con cosas que te glorifiquen a ti, que te exalten a ti, Señor. Entonces, hoy oramos por la esfera de negocios en nuestras ciudades. Señor, oramos por cada hombre y mujer de influencia. Oramos por cada negociante. Oramos por cada empresa de nuestra ciudad, Señor. Y creemos que aún en esas áreas tú los alcanzas, Señor. Dios, levanta a hombres y mujeres de negocios apasionados por tu palabra. Hombres y mujeres de negocios, Señor, que te aman a ti, que te temen a ti, Señor. Y que usan las riquezas, Señor, para que tu nombre y tu palabra siga extendiéndose en la ciudad. Señor, prospera nuestras ciudades. Dios, prospera nuestras ciudades, Señor. Hoy oramos por oportunidades de trabajo en nuestras ciudades. Que nuestras ciudades sigan creciendo, expandiéndose, Señor. Pero a la medida que también te conocen a ti. Dios, hoy queremos levantar cada iglesia en nuestra ciudad. Y yo te animo a que empieces a orar no solo por tu congregación, la iglesia a la que asistes, pero empieces a orar por todas las iglesias en tu ciudad. Señor, hoy levantamos a cada pastor de nuestra ciudad, cada pastor del Paso, de Chihuahua, de San Antonio. Hoy levantamos sus vidas, Señor. Y creemos que en este 2020, Señor, tú les das visión. Que tú llenas sus corazones, Señor, por pasión hacia nuestra ciudad. Señor, hoy reconocemos que una sola iglesia no será capaz de alcanzar toda nuestra ciudad. Y por eso hoy pedimos que fortalezcas la vida de todos los pastores de cada congregación en mi ciudad, Señor. Dios, hoy te pido que todo lo que anhelo para mi iglesia, Señor, también lo concedas a otras congregaciones de nuestra ciudad, Señor. Hoy pedimos que haya una cosecha de salvación, una cosecha, Señor, de milagros, de gente acercándose a ti, Señor, en cada congregación de esta ciudad, Señor. Porque a medida que más y más personas te conozcan a ti, a medida que todas las iglesias en nuestra ciudad crecen, tú vas a recibir más y más gloria. Señor, también queremos pedirte que todo esto que estás por hacer en El Paso, todo esto que estás por hacer en nuestras ciudades, tú lo hagas a través de nosotros. Tú lo hagas a través de tu iglesia, Señor. Dios, hoy te pedimos que cada uno de nosotros, hoy yo te pido, Señor, que yo pueda ser como un faro encendido en medio del lugar donde me has plantado. Señor, que cada persona que has puesto en un lugar de trabajo, a cada persona que has puesto en la escuela, si tú eres un estudiante, si eres un empresario, si eres alguien que está en una oficina, que hoy puedas pedirle al Señor que Él te ponga como un faro, como una luz en medio de la ciudad, Señor. Señor, y permítenos alumbrar tu luz, exaltar tu nombre, levantar tu nombre, Señor, en nuestras oficinas, levantar tu nombre en nuestras escuelas, universidades, Señor, y que cada creyente, que yo, Señor, pueda ser como una luz encendida en medio de mi ciudad. Padre, hoy yo oro por cada persona que está orando en esta hora junto con nosotros, que tú puedas encenderlo, Señor, y posicionarlo, ubicarlo, Señor, en su ciudad como un faro encendido. Que cuando otras personas puedan verte, vean a Cristo. Que cuando otras personas volteen a verte a ti, puedan ver a Cristo Jesús. Que cuando escuchen tus palabras, escuchen a Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, úsanos, Señor, úsanos para bendecir nuestra ciudad. Como dice Segunda a los Corintios, Señor, queremos ser nosotros los que extendamos tu gracia, tu bondad y tu amor, Señor. Sabemos, Señor, que tú vas a ser glorificado cuando cada uno de nosotros lleve tu amor y tu gracia, llevemos tu perdón, llevemos tu palabra, Señor, a cada rincón de la ciudad. Hoy te pido en el nombre de Jesús que nosotros podamos ser el medio para que tú seas glorificado. En El Paso, en Chihuahua, en cualquiera que sea tu ciudad, Señor, sé glorificado. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, te exaltamos, Señor, y rogamos, Dios, que tu santo nombre sea levantado en nuestras ciudades, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.